Ven y únete a la Meridomanía Llegó quien tenía que llegar El síndico que quiere la gente De Santo Domingo Este Merido Torre Desde el barrio más humilde hasta el centro de la ciudad El progreso viene ya, un hombre trabajador Merido Torre es el síndico de ahora El pueblo ya lo dijo, vengan todos a votar Nadie se quedará, con Merido ganaremos el desarrollo oriental Yo me voy, yo me voy con Merido El pueblo dijo ya, que Merido es que va El pueblo dijo ya, que Merido es que va El pueblo dijo ya, que Merido es que va Yo me voy, yo me voy con Merido Yo me voy, yo me voy con Merido El pueblo dijo ya, que Merido es que va El pueblo dijo ya, que Merido es que va El pueblo dijo ya, que Merido es que va Bye 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 Yo me voy, yo me voy, yo me voy con Merido